hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos otra vez más otro vídeo en esta ocasión que tengo lo que es el horóscopo para el signo de libra pero sería el tema del amor en esta primera quincena el mes de septiembre hoy igual con este tiempo del vídeo puedes llegar a conectar con el mensaje vamos a ver creo que viene para ti en este periodo en esta quincena que tipo de situaciones pues llegar a vivir y sobre todo que consejo tengan las cartas en esta situación con respecto al amor a ver siento que traes una energía de hacer muchas cosas de conectar mucho sobre todo en el área material en el área sexual de conectar con otros de tener a como me habla mucho como de y liberarte sin caer en el libertinaje liberarte cuidándote y siendo responsable como siento que aquí estás buscando está en la carta de loco que me habla mucho de un nuevo comienzo un nuevo comienzo tienes tres a no perdón son dos cercanos mayores y tres cartas de la corte esto me habla mucho de algo importante en tu vida porque son energías muy potentes muy fuertes y lo que siento que es que hay muchas personas involucradas es decir que empiezas como a tener la carta del diablo me habla mucho de eso empiezas a tener como invitaciones a salir empiezas a tener invitaciones a tener una relación declaraciones este tipo de cuestiones pero más por el lado de la atracción o más por el lado sexual no veo tanto en la cuestión amorosa porque vuelves a tener a caballero de bastos y tienes dos reina de espadas y caballero de espadas es decir algo de diálogo son acuerdos aquí me habla mucho de los acuerdos tiene que ver con qué es lo que estás buscando qué es lo que quieres y qué acuerdos estás teniendo con otras personas qué tipo de relaciones buscas con otras personas buscas coquetear buscas tener una relación sexual buscas tener una relación romántica buscas tener una relación de amigos con derechos de amantes etc lo que te están diciendo aquí es que sé claro con lo que quieres y sobre todo y la carta del diablo te habla mucho de ser responsable responsable de lo que estás haciendo y si vas a tener lo que me hablan mucho es que vas a tener como muchos o pretendientes o invitaciones a salir y tú decides con quién salir al final de cuentas tú decides en tu vida qué es lo que quieres y sea lo que sea que tú quieras y sea lo que sea que tú hagas ser responsable de ello y cuídate porque tiene la carta del diablo el diablo vuelve a lo mismo te habla mucho de esa parte oscura que a veces no queremos ver de los miedos inseguridades pero también nos habla de situaciones de peligro ¿por qué? porque el diablo te dicen hay que aprender y muchas veces este peligro tiene que ver sí con cierto tipo de manipulación cierto tipo de violencia cierto tipo también de engaños entonces lo que te dicen aquí es ten cuidado con lo que te están ofreciendo sigue tu intuición la carta del loco te habla mucho de siga tu intuición sea valiente aquí lo que me habla mucho es tener como oportunidades de hablar las cosas de aprender sobre todo porque hay mucho intelecto aquí son situaciones de las cuales ya has pensado ya lo pusiste a prueba ya lo pusiste en el sentido de pusiste una relación o una balance dijiste oye sabes que me conviene más una amistad me conviene ser amante me conviene ser pareja me conviene esto me conviene que yo pero lo estás platicando y lo estás pensando también aquí me habla mucho de empezar a salir aquí me habla mucho de salir a baile salir a comer todo lo que tenga que ver con el mundo material puro y duro tal cual no veo tantas cuestiones románticas o sea aquí no veo situaciones de un regalito ni de chocolate ni del osito ni de las rosas ni este tipo de cuestiones totalmente románticas no lo veo más como vamos a hablar las cosas te apetece que tengamos una aventura bien vamos a tener una aventura quieres una relación vamos a tener una relación siento que de alguna forma y todo tiene que ver más que nada con el aspecto de la atracción hay una atracción muy fuerte siento que viene alguien a tu vida con quien te vas a sentir muy atraído o con quien esta persona se va a sentir muy atraída o atraído por ti y la verdad le habla de capricornio el loco que son las cartas más fuertes capricornio y aries con el loco y también tiene que ver con el géminis libra acuario o aries leo sagitario doble leo digo perdón no sé por qué doble leo doble aries puede ser doble leo también algo relacionado con el carisma es que o tu carisma o el carisma de la otra persona te va a impactar te va a llamar muchísimo la atención su parte como que su energía sensual sexual y va a haber mucho es que siento como que se puede dar esta situación de platicar con alguien a lo mucho también la parte de la mente la parte psíquica de las fantasías también ojo cuidado con eso porque cuando tú vas a una relación una fantasía todo eso se puede caer en un instante lo que te dicen aquí es disfruta de la parte totalmente material si es sexualidad disfrútalo con responsabilidad y aprende de ello si hay mensajes íntimos también con responsabilidad que porque porque veo más como una comunicación y sin muchas invitaciones invitaciones a bailar comer a como liberarse como a hacer algo para lo mucho que algo con el cuerpo todo lo que tenga que ver con el cuerpo y satisfacer las necesidades corporales vaya y si muchas personas dirán pues la parte sexual está muy ligado eso sí pero también tiene que ver mucho por ejemplo los abrazos tiene que ver la comida tiene que ver una cita por ejemplo de a lo mejor van a comer o van al cine y después se van a lo mejor algún lugar más privado para hacer sus cositas lo que sí te están diciendo libra es que estás en una fase donde estás atrayendo a muchas personas o donde vas a empezar a conocer a muchas personas donde vas a llegar a acuerdos y dependiendo de esos acuerdos porque si me habla de acuerdos aquí no es de que me gustó y vamos a todo ok no aquí me habla mucho es de vamos a platicar las cosas a ver qué sale y si sale algo que a ti te guste y que a los dos les agrade por eso están estas dos cartas de espadas porque tiene que ver un equilibrio esas dos cartas de espadas lo que te están diciendo es tienes que pensar bien las cosas con quién quieres qué es lo que quieres para qué lo quieres y sobre todo dialogar dialogar y llegar a un acuerdo de decir oye sabes que va a ser una aventura una noche y se acabó lo vamos a hacer con responsabilidad y nos vemos hicimos lo que tenemos que hacer y nos dejamos de ver o llegan a sus acuerdos como tal para que no salga nadie herido porque así me habla mucho también de situaciones en la mejor de decir ok mira sabes que si te quiero como amistad pero hasta ahí amistad y vamos a comer vamos al cine vamos a hacer muchas cosas pero nada más somos amistad ok y lo que te dicen aquí es piensa las cosas lo que te dicen es no tengas miedo tú tienes muchas capacidades y sobre todo tienes mucha inteligencia eres una persona bastante inteligente y bastante responsable para tener lo que tú quieras y sobre todo para lograr lo que tú quieras la carta de loco te dice es y vas a tener como oportunidades de hacer muchísimas cosas y que van a llegar personas a tu vida que te van a permitir experimentar eso que tú quieres hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado si te gustó lo haré suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo muchísimas bendiciones y hasta luego